Cualquier pasajero, cualquier persona que está a bordo de un avión como el Embraer 190 de Austral y no tiene competencias sobre la operación del vuelo, sobre los comandos del avión, no puede tocar e interferir los comandos del avión e interferir el vuelo. Obviamente que si Politaquis es un adulto y como tal, cualquier adulto sabe que si no tiene registro de conducir y no sabe conducir un auto, si sale a la calle con un auto y comete un delito porque choca o porque atropella a una persona, va a tener que pagar por eso. En este caso, siendo un avión, aunque parezca un poco extraño, es exactamente lo mismo. No podía, si Politaquis, hacer lo que hizo y obviamente, obviamente, que en primer lugar el comandante, el comandante del avión tiene hasta estado policial, o sea, si hay una persona que hace algo como lo que hizo si Politaquis, el comandante del avión tiene la potestad para llamar a la policía de seguridad aeroportuaria y para que esa persona, en caso de que si el comandante le pide que se baje del avión, no se baja, que la policía de seguridad aeroportuaria suba al avión y lo baje del avión o la baje del avión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, habrá que también, fruto de la investigación, conocer si hay responsabilidades que exceden también al copiloto de la nave porque la tripulación de un avión está compuesta por el jefe de cabina que vendría a ser, es el jefe de lo que vulgarmente conocemos como azafata o comisario de a bordo, pero que en la jerga técnica es TCP, tripulación de cabina. La crew, como la tripulación. La tripulación de cabina, claro. Está la jefa de cabina, comisario de a bordo, auxiliares que son las azafatas. También hay que investigar en función de eso y los escalafones de autoridad dentro de un avión. Bueno, viene primero el comandante, luego está la jefa de cabina y después está el copiloto, siendo que en una cabina de avión tanto el piloto como el copiloto están capacitados para realizar las operaciones de vuelo de la misma manera. Solamente, entre otras diferencias, es que uno no tiene grado de comandante y el otro sí. Por suerte, la empresa reaccionó a tiempo y en forma. Hemos escuchado y hemos visto desde ayer a la noche y durante el día de hoy y hemos escuchado palabras que no tienen nada que ver con lo que realmente sucede en la Argentina con la seguridad operacional. Ahora, Diego, a Laura también a vos te pregunto. ¿Esta no es la primera vez que un personaje famoso se mete en la cabina de los pilotos? Ahora, me imagino que esto tiene muchísima más gravedad porque Victoria Zipolitakis participó de una maniobra de despegue del avión, ¿verdad? Eso que se implementó, como digo, a partir del 2001 en este caso fue violado y fue violado por el comandante en primer término más allá de que Zipolitakis haya entrado y que, como decíamos, es un adulto. Pero el comandante lo sabe desde el momento en que primero es piloto, luego es comandante y desde el 2001. Y estas prácticas y recurrentes de entrenamiento que en la Argentina son muy rigurosas en relación a otros lugares del mundo en donde no es como pasa acá que tienen que rendir examen y psicofísico cada seis meses. Lo que pasa acá no pasa en todo el mundo, ¿eh? Y no tenemos que irnos muy lejos. Podemos ponerle el caso de Sherman Wins para poner una tragedia que se hubiera podido evitar si las normas hubieran sido más exigentes. Ahora, esto, además de la investigación que se inicia, tiene que quedar acá, fruto de la investigación, obviamente que va a seguir. Pero es un llamado, sí, de atención. Primero porque hace mucho tiempo que hay normas que prohíben estas prácticas y hubo, en este caso, un equipo conformado por dos personas o más que permitieron que algo así sucediera. ¡Gracias!